¿Diferencia entre it's y it's son iguales? No, no lo son. Y si las utilizas en las mismas situaciones, está Marililali horroroso. Repasemos un poco de gramática, nena. Resulta que it's, con el apóstrofe, significa it is. O sea, es como la contracción de it is. ¿Qué significa it is? Eso significa eso es. Si tú vas a decir, por ejemplo, eso es un libro, tú vas a decir, it's a book, con el apóstrofe. Porque te estás refiriendo a que esto es un libro. Pero ahora, si dices, it's book, estás refiriendo a que es su libro. Propiedad de, de esa persona, de esa cosa. It's book, de, o sea, propiedad. No de que esto es un libro, no, es propiedad. Y it's es comer. She eats, ella come. Suenan iguales, pero el contexto es distinto. Ahora que sabes cómo se utilizan, te reto a hacer tres oraciones en los comentarios. Donde utilices it's, con apóstrofe, it's, sin apóstrofe, y it's, de comer. Sugar Teacher, se va. Recuerda que tu Sugar Teacher ya tiene curso de inglés y si te quieres inscribir, ve a mi Instagram y envíame un mensaje.